San Luis está presente Comentenos en que participó, cual fue la idea de la marcha Participo en esta marcha solicitando el desafuero de los legisladores que están acusados de corrupción para que se los pueda investigar y en el caso de ser culpables luego de la investigación, que paguen el delito cometido y que devuelvan todo lo que se demuestre que fue robado por ellos ¿Qué creen que puede pasar con el desafuero de Cristiano Fernández? El desafuero no es nada malo, el desafuero político en realidad los fueros políticos son para que no se te persigan por una ideología política no por si cometés un delito nadie está por sobre la ley ningún legislador, ningún presidente, ningún funcionario el fuero es para que no te juzguen por pensar distinto pero si cometés un delito, sos como cualquier argentino y tenés que pagar por los delitos cometidos Es la primera vez que vengo a una convocatoria acá en San Luis éramos muy pocos al principio, pero después se fue uniendo mucha gente quizás no las que están en otras provincias, pero sabe San Luis de que hay gente que realmente quiere otra cosa para este país para este bendito país, para el futuro, para las nuevas generaciones que son las que más corren peligro con toda esta corrupción que hay y lo único que queremos es que se haga justicia y que se pague lo que se tiene que pagar los que tienen que ir presos, que vayan y los que tienen que devolver la plata, que la devuelvan al pueblo ¿Qué cree que puede pasar con Cristina Fernández? Que pase lo que tiene que pasar que si realmente ella está involucrada como se está demostrando hasta ahora en todo lo que es estos robos que hubo en toda la corrupción que pague, que si tiene que ir presa que vaya ella y todos los que tengan que ir presos ella y los que estén en este gobierno también todos los políticos que sepan que de ahora en más esto es un pueblo que no queremos ladrones También hicieron referencia al senador Adolfo Rodríguez Y esperamos que el senador Adolfo Rodríguez represente al pueblo, escuche al pueblo y que haga lo que tiene que hacer que es votar por el desafuero Vamos por el desafuero, vamos por los allanamientos y vamos porque devuelvan los robados Por favor, urgente, que nuestro senador Adolfo Rodríguez vote en el desafuero Adolfo Rodríguez Adolfo Rodríguez